En el estado de Guanajuato es necesario mejorar al 100% el servicio que ofrecen prestadores de servicios turísticos en general, debido a que todavía existen quejas de quienes nos visitan porque reciben servicios deficientes. En la entidad, la principal actividad que realizan sus municipios es el turismo, mediante la cual la mayoría han salido adelante por los atractivos turísticos y el servicio que ofrecen a los visitantes. A todos los prestadores de servicios que sean un poco más profesionales en su servicio, que se pongan en los zapatos del turista, el turista viaja y quiere un buen trato, quiere un buen servicio. A los turisteros yo les digo que den un buen servicio a todos los turistas, les digo que respeten los lugares, en el caso de Guanajuato, muchos lugares históricos, hay que respetar tirar la basura en su lugar, cuando visiten sitios arqueológicos, el respeto debido, el no maltrato a todos estos sitios. Yo creo que si el turista se pone en los zapatos del que está en el destino, bueno, pues vámonos poniendo los zapatos donde vamos visitando y verás que todo funciona bien. Guanajuato tiene que pensar más en su turismo, tiene que pensar más en su instalación. Por eso, varios hoteles y tienen fallas, tienen falta de higiene, otros no les interesa que las llaves, los desperfectos no les dan el mantenimiento adecuado. Yo creo que tienen que ser más intensos en ese tipo. Si tienen que cobrar un poquito más, pues que cobran un poquito más, pero que den un excelente servicio. Viene para Guanajuato todo lo que los ciudadanos deseemos hacer. Yo creo que una actitud llena y cargada de positivismo nos lleva a todos a buen puerto. Nosotros solicitamos periódicamente a la Secretaría cómo ha resultado la aplicación de la ley y de qué manera ha incidido en los diferentes sectores. De esta manera, la propia CDTUR nos hace las observaciones y nosotros también, con esta buena relación que tenemos, hacemos recomendaciones. Creo que el turismo va en aumento. Si una ley se queda quieta y no activa con esto, y me refiero a activar, que es precisamente el turismo, es que el flujo de personas vaya de un lado a otro y vaya de alguna u otra manera, comprando, haciendo sus gastos. En fin, estas divisas son las que van quedando en la visita de esta movilidad por diferentes rumbos de la gente. Y el registro que nosotros tenemos, no solamente del Estado de Guanajuato, sino de toda la República, es que ha habido un gran movimiento de turismo. Para MV Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.